¿Qué es el primer adoquín en un camino que estamos pavimentando de una relación que ya es muy fluida con el Ministerio de Bienes Nacionales? que lo tenemos como cliente, pero además me toca hoy día agradecerle además al Ministro por la sensibilidad que ha tenido por los pequeños problemas y por los grandes problemas que nosotros hemos tenido. La verdad es que poder acceder a este terreno que veníamos usando desde hace algún tiempo, de tal manera de hacer las obras necesarias para que nuestros funcionarios y funcionarias puedan estacionarse sin tener problemas de seguridad, es para nosotros muy importante, son estas pequeñas cosas que producen cambios muy importantes en la vida de las personas. Y adicionalmente también, porque la sensibilidad que ha mostrado el Ministro respecto de las preocupaciones inmobiliarias del Consejo, la necesidad de buscar una solución definitiva, un edificio que pueda albergar a todos nuestros funcionarios, es también muy encomiable y por eso para nosotros esto es un día muy importante. Gracias por ver el video.